...debajo de los niveles aceptables dentro de la gestión de algún sector público. Y bueno, las universidades y nosotros tenemos que hacer revisiones sobre la eficiencia en la ejecución de esos recursos presupuestarios porque no es cierto que el gobierno esté ahogando a las universidades, como lo han dicho. No es cierto que estemos dando menos presupuesto que los años anteriores y con eso quería demostrarlo, por ejemplo, en el caso de este gráfico donde nosotros queremos demostrar con los recursos asignados por el presupuesto ordinario es decir, lo que se otorga año a año de las universidades en el caso de la Universidad Central de Venezuela por el presupuesto ordinario han recibido 46.687.173 bolívares y adicionalmente a esos recursos el gobierno nacional por la vía de los créditos adicionales le ha otorgado nuevos recursos por un total de 15.487.095 bolívares y estos recursos siguen creciendo porque, por ejemplo, nosotros aún no hemos transferido los recursos para el pago de la beca de noviembre a diciembre todavía falta que la universidad rinda cuentas de los recursos estos 15 millones que ya le habíamos otorgado para la culminación del ejercicio en la prestación del servicio de comedor universitario en la prestación del servicio de transporte universitario este año, solo en Providencia Estudiantil nosotros, por la vía de los créditos adicionales hemos hecho crecer un 33.17% ¿Esto es solo en el caso de la Universidad Central? Solo en el caso de la Universidad Central de Venezuela y es algo que nosotros queríamos refutar sobre los que han venido comentando algunos dirigentes de la universidad donde dicen que solo le aprobamos recursos para comprarse un refresco creo que es altamente irresponsable decirlo puesto que el 33% de crecimiento del presupuesto en Providencias Estudiantiles deja una demostración de compromiso del comandante presidente del gobierno nacional en políticas de atención prioritaria al estudiante Incluso tenemos el ejemplo acá de la Universidad de Carabobo este incremento fue de 48,95% ¿Este porcentaje se compara con...? Esto se compara con el presupuesto ordinario el presupuesto inicial de la universidad del año 2011 para la atención al sector estudiantil en el caso de la Universidad de Carabobo es de 28.147.000 bolívares nosotros hemos otorgado por la vía de créditos adicional 13 millones de bolívares, casi la mitad de los recursos bueno, en el caso de la Universidad del Zulia de 22 millones que tiene... un poco más del 50% eso ha sido producto de esa política sostenida de garantizar la atención al estudiante de garantizar el beneficio de la población estudiantil y que bueno, no se casa con lo que vienen haciendo las autoridades universitarias nosotros recientemente hicimos una jornada nacional de supervisión de las instalaciones, de la infraestructura y de la dotación de todos los comedores universitarios de las instituciones públicas y bueno, nos encontramos con algunos elementos que son bien delicados sobre todo la atención de la alimentación de nuestros estudiantes que nos dejan una preocupación sobre la forma en cómo las universidades están administrando los recursos y la prestación del servicio a los estudiantes este viernes nosotros vamos a hacer un taller con las universidades precisamente para iniciar el proceso de orientación y entregarles los resultados de esa supervisión técnica que nosotros hicimos y bueno, para definir las políticas que a partir de ahora van a comenzar a regir para mejorar la atención de la alimentación de nuestros estudiantes y queremos y queremos